Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 23 de enero del 2022, son las 6.7 minutos de la mañana. Y hace unos días fue la transmisión en vivo del proceso de admisión por parte de la UCCAM. Si recuerdan, aquí también hicimos una retransmisión. De hecho, en unos días va a ser la de aumento de horas o incremento de horas. Y la UCCAM sacó un listado de preguntas frecuentes que realizaron los maestros en esa sesión en vivo del pasado 18 de enero. Si ustedes quieren checarlo, puede estar en la página oficial. De todas maneras, les dejo aquí la liga para que chequen las preguntas frecuentes. Que aquí las vamos a leer. De eso se trata, de compartir información. Entonces, vamos a leer la pregunta y vamos a leer la respuesta frecuente. Frecuente para UCCAM. Así que aquí están. Son 44 preguntas. Así que iniciamos con esta lluvia de dudas. Número 1. De todas maneras, si ustedes tienen más dudas, yo en la noche, hoy en la noche, 8 de la noche, me conecto para resolver dudas en vivo. 1. ¿Puedo comprobar mi promedio con una constancia de término de estudios? Para solicitarlo en mi universidad, ya que aún no me entrega mi título universitario. ¿Las cartas de experiencia docente pueden ir expedidas por el director de la primaria? Respuesta. Si se encuentra en el último semestre de la licenciatura, puede acreditar el promedio con una constancia oficial de estudios o historial académico. Las constancias de servicio u hoja de servicios deberán ser expedidas por el supervisor escolar o la autoridad competente en la entidad federativa, área de recursos humanos o equivalente. 2. Tengo 10 años en la Ciudad de México, haré examen en otro estado. ¿Cuánto tiempo antes tendría que dejar mi plaza para poder entrar al nuevo estado? Previo a la etapa de registro y verificación documental, en virtud, que uno de los requisitos de participación es no ocupar plaza docente, técnico docente, de dirección o de supervisión con nombramiento definitivo en el mismo nivel o servicio educativo en el que desea participar. Quiere decir que si tú quieres volver a participar para el mismo nivel, tienes que renunciar antes de registro y verificación documental. Conste, ¿eh? Lo dice UCCAM. 3. En la convocatoria se va a ofertar la nueva asignatura de vida saludable en secundaria. Respuesta, hasta en tanto no se tenga información oficial por parte de la Subsecretaría de Educación Básica respecto a la incorporación de esta asignatura en los planes y programas de estudio. La respuesta es no, porque todavía no existe como tal en los planes y programas. En el nivel educativo de educación secundaria, no se considerará en las convocatorias de admisión en educación básica. 4. Se considerará a las y los pedagogos para concursar por una plaza en secundaria. En caso de no ser seleccionado para la plaza, ¿darán las razones concretas por las que esto sucedió? Dentro del Catálogo Nacional de Áreas de Conocimiento se encuentra el perfil de pedagogía para impartir algunas asignaturas en el nivel educativo de educación secundaria. Sin embargo, cada autoridad educativa determinará o determina a partir de este catálogo las áreas de conocimiento que desea aparezcan en su convocatoria de conformidad con las necesidades del servicio. Básicamente es, espera mejor a que salga la convocatoria y depende de cada estado. 5. Harán válida la constancia de servicios, social como experiencia docente. 6. Considerarán el servicio de educación especial para este proceso. 7. El examen será desde casa. 8. Se utilizará una plataforma diferente a la del año pasado para hacer el examen. 9. Para los egresados de escuelas normales públicas, UPN y CAM, se les acreditará el servicio social y prácticas profesionales como práctica para la docencia. 10. El servicio educativo de educación especial depende de las necesidades del servicio público educativo en cada entidad federativa, por lo que podrá esperar a la emisión de la convocatoria en la que, en la entidad donde desea participar. La apreciación de conocimientos y aptitudes se realizará en línea a través de la plataforma que para tal efecto disponga la unidad del sistema. O sea, sí, siempre he sido en línea, pero al parecer sí va a ser, y lo mencionaron en el en vivo, desde su casa. 6. Si apliqué en el proceso 21-22 para un estado, ¿puedo cambiarlo para el 22-23? No tengo plaza. 7. Usted decide en dónde realiza su registro, siempre y cuando cumpla con los requisitos de participación de ese estado. 7. Soy docente de nivel medio superior. ¿Puedo participar en el proceso de admisión en educación básica? Sí, siempre y cuando cumpla con los requisitos de participación. 8. Podremos participar en este proceso los psicólogos, y de ser así, por favor, abran más plazas para educación especial aquí en Puebla. 9. Solo dan 10, lo cual es muy contradictorio, puesto que en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación hablan del máximo logro de las niñas y los niños. 9. Deberá revisar si la licenciatura participa como área de conocimiento afín para algún nivel, servicio o materia educativa en la convocatoria de su interés. Y al parecer borraron la otra parte de la respuesta, pero es que las plazas se habilitan según las necesidades que se requieran en ese estado. 9. Para la formación docente, ¿tiene el mismo valor la escuela normal pública que privada? ¿Tomarán en cuenta los cursos de la Comisión Nacional? La formación docente pedagógica se puede verificar en la tabla 2, anexo 3, del acuerdo que contiene las disposiciones, criterios e indicadores para la realización del proceso de admisión en educación básica. La respuesta aquí es no, no es el mismo valor la escuela pública a la escuela privada. Los cursos extracurriculares válidos serán los determinados por la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Estos se publicarán en la plataforma electrónica de UCCAM y en los portales de cada autoridad educativa. 10. He trabajado en preparatoria de una escuela particular. ¿Puede contar como experiencia docente que solicitan? No. La experiencia docente debe ser en el mismo nivel, servicio o materia educativa en el que desea participar. Esto siempre lo hemos mencionado. 11. Yo he realizado varios cursos extracurriculares el año pasado. Serán válidos mientras cumplan las características que emitieron en sus lineamientos. Los cursos extracurriculares válidos serán los determinados por la UCCAM. Estos se publicarán en la plataforma electrónica y en los portales de cada autoridad educativa. 12. Participaré para admisión en primaria, pero tengo experiencia docente en secundaria. ¿Esta cuenta para el aspecto de experiencia docente o tiene que ser de nivel primaria? No. La experiencia docente debe ser en el mismo nivel, servicio o materia educativa en el que desea participar. 13. ¿Se puede participar si estoy esperando a un respuesta de la convocatoria pasada? Sí. Puede participar siempre y cuando cumpla con los requisitos de participación. 14. La licenciatura en docencia universitaria. También participa, soy titulado al 100. En las convocatorias que se publiquen el 14 de febrero, podrá revisar las áreas de conocimiento que son afines para los diferentes niveles, servicios y materias educativas y verificar si se encuentra considerada su licenciatura. Si no se encuentra, pues no va a poder participar. 15. ¿Se puede concursar en dos niveles diferentes? No. Únicamente se puede participar en un nivel, servicio o materia educativa. Pero, atención aquí, ¿se puede participar en educación básica y media superior? La respuesta sería sí. 16. Obviamente, siempre y cuando cumplan con la convocatoria. 16. ¿Cuántas oportunidades tengo para acreditar los cursos de la nueva escuela mexicana y el de habilidades digitales? ¿Cuándo publicarán las guías de estudio oficiales? Una vez que se habiliten los cursos de la nueva escuela mexicana y el de habilidades digitales, podrá revisar los criterios para su acreditación. 17. ¿Los resultados se van a dividir como años anteriores? Es decir, habrá una lista, normalistas públicos, y lista 2, egresados de particulares, que eso es completamente falso. Hace un año solamente existió una sola lista, y la de hace dos años la hicieron una. Para cada nivel, servicio o materia educativa de la convocatoria de admisión básica que corresponda, se generará un listado nominal ordenado de resultados. Solamente uno. 18. Hola, ¿la constancia que expide la CONAFE se tomará en cuenta como experiencia docente? ¿Y qué puntaje tiene? 18. Para los egresados de las escuelas normales públicas del país, de la UPN y de los CAM, que hayan realizado su servicio social y prácticas profesionales como líderes educativos comunitarios a través del CONAFE, será considerada como práctica para la docencia. 19. Para los egresados de escuelas normales particulares y de otras instituciones que hayan participado como líderes educativos comunitarios de manera posterior a su titulación, será considerada como ejercicio de la docencia. Sí los voy a tomar en cuenta, pero depende en dónde estés. 19. ¿Qué tal? Soy licenciado en enseñanza de lenguas. Tengo mi título y este mes haré mi certificación SEND. En caso de que no llegue a tiempo para la convocatoria a la certificación, aún podría participar, me interesa ser maestra de inglés. 20. Al momento de registro, debe contar con los requisitos de participación, como lo es la certificación SEND. Si no la tienes, no vas a poder avanzar. 20. Buen día. Tengo 10 horas generales de ayudantía a laboratorio que desempeño en el nivel inicial como asistente educativa. Soy egresada normalista con licenciatura en educación secundaria. Ninguna categoría que viene en los requisitos coincide con las mías. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo presentar? La ayudantía a laboratorio no es una función docente frente a grupo. La experiencia docente se considera como el ejercicio de la docencia frente a grupo en una escuela pública o particular en el nivel servicio o materia educativa en la que desea participar, realizado con posterioridad a la fecha de titulación. Aquí el detalle es, si es egresada normalista con licenciatura en educación secundaria, puede participar para secundaria, ya que la ayudantía de laboratorio no es función frente a grupo, así que sin problema puede participar. 21. La experiencia obtenida antes de titularme, estando en plantilla y con nombramiento por tiempo determinado en escuela particular, ¿se mara válida? No. La experiencia docente como ejercicio de la docencia deberá ser posterior a su titulación. ¡Qué feos son en ese detalle! 22. Buenas noches. Tengo licenciatura. Hice una especialidad en formación cívica y ética. ¿Puedo presentar para admisión en esa asignatura? Como requisito de participación es acreditar el grado de licenciatura con el perfil afín al nivel servicio o materia educativa en el que desea participar. Así que si tienes licenciatura con otra cosa, pero no que sea de formación cívica y ética, no podría participar. Hablando de las prácticas profesional, si soy egresado de la UPN, leí en los acuerdos que contienen en la disposición que por ser normalista y de la UPN se darán 10 puntos en los criterios de experiencia docente. ¿Qué documento necesitamos entregar para que se nos den esos 10 puntos de experiencia docente? Esto se te da de manera automática en el momento de tu registro y verificación documental, siempre y cuando acredites ser egresado de una escuela normal pública, de la UPN o del CAO. No tienes que llevar ningún documento. En automático, por ser de esas escuelas, te dan el 10 o los 10 puntitos. ¿A qué instancia nos podemos dirigir para asegurarnos que registren en el listado ciertos cursos extracurriculares? Ya que en mi escuela normal nos han ofertado alguno de las siguientes instancias y considero que cumplen con todos los requisitos para merecer aparecer en el listado del 14 de febrero. Para que no lleguen a pasar desapercibidos y coloca algunos cursos o algunas instituciones. Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Subsecretaría de Educación Básica en el Estado de Baja California, Subsecretaría de Educación Superior a través de la Dirección General de Educación Superior Superior para las Profesiones de la Educación, bueno, pone ahí algunos. Y responde USICAM. Los cursos extracurriculares válidos serán los determinados por la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Estos se publicarán en la página y en el portal de la entidad federativa. Si en caso de que acredites estos cursos determinados por la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros y no te son considerados en la mesa de registro, deberás acudir con la autoridad educativa de la entidad federativa en donde participas. O sea, sigue peleando, ¿no? ¿Por qué no tomar la experiencia docente de otros niveles si a los que recibimos en preparatoria son adolescentes con las mismas características de un alumno de secundaria? Suena hasta cierto punto ilógico. ¿No crees, USICAM? Y responde. La experiencia docente debe ser en el nivel, servicio, materia educativa en el que desea participar. Veintiséis. ¿Cuántos años u horas debe de indicar la hoja de prácticas para la docencia de los recién egresados de escuelas normales? Ya que se menciona que nos darán 10 puntos, pero no dice cuánto hay que registrar. Esto se te dará de manera automática en el momento de tu registro y verificación documental, siempre y cuando acredites ser egresado de una escuela normal pública, de la UPN o del CAR. Veintisiete. El proceso de admisión, tanto la revisión de documentos y el examen de qué manera será en línea o presencial. En la convocatoria de tu interés, una vez que se publique, podrás verificar la modalidad de registro. La aplicación de la apreciación de conocimientos y aptitudes será en línea. Un licenciado en nutrición, ¿en qué nivel o asignatura puede participar? Deberás revisar en la convocatoria de tu elección las áreas de conocimiento, perfiles profesionales específicos, para qué nivel, servicio, materia educativa es afín tu licenciatura. Veintinueve. Si tengo experiencia con AFE, frente a grupo en preescolar, ¿me lo pueden hacer válido como experiencia docente si participaré en primaria? La experiencia que acredites deberá ser en el mismo nivel, servicio, materia educativa en el que aspiras. La respuesta es no. Treinta. Si tengo plaza definitiva en inglés en primaria, ¿puedo concursar para plaza en preescolar? Sí, puedes participar en un nivel y servicio educativo distinto al que elaboras. Treinta y uno. Buenos días. Yo participé en el proceso de admisión veinte veintiuno. Soy psicóloga educativa de la UPN. Por lo tanto, obtuve una plaza temporal de siete meses. Pero terminando este plazo laboral, la mayoría de las maestras quedamos fuera de la SEP. ¿O tendremos alguna consideración para el proceso de admisión veintidós veintitrés? ¿Y podremos comprobar en la mesa de registro con nuestra hoja de nombramiento los siete meses que elaboramos en la SEP? Si derivado de tu participación en los procesos veinte veintiuno 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 veintidós obtuviste un nombramiento temporal, podrás participar en este proceso veintidós veintitrés sin ninguna consideración. Esta experiencia la podrás acreditar siempre y cuando participes en el mismo nivel servicio o materia educativa en el que tuviste la experiencia. Asimismo, la experiencia docente se acredita con la constancia u hoja de servicio emitidos por la supervisión de zona o la autoridad competente. 32. ¿Puedo participar en admisión y promoción horizontal en el mismo ciclo escolar? Sí, siempre y cuando cumplas con los requisitos de participación. 33. ¿Puede contar las constancias del programa de movilidad académica en ambientes virtuales de aprendizaje para estudiantes de escuelas normales públicas veinte veintiuno dentro del apartado de cursos extracurriculares? Ya que éstas han perdido su validez por la cancelación de rubro de movilidad y de esa forma podrán seguir sirviendo. Los cursos extracurriculares validados serán los determinados por la UCICAM y éstos se publicarán en la plataforma, así que la respuesta es quién sabe. 34. ¿Los cursos extracurriculares tienen algún tipo de vigencia? Es decir, ¿tienen que haber sido realizados y otorgado las constancias en el pasado ciclo veinte veintiuno veintiuno veintidós o me sirven algunas anteriores a este periodo? Las constancias de los cursos que acrediten deberán contar con una vigencia no mayor a tres años a la fecha de publicación de la convocatoria. O sea que si son de febrero del dos mil diecinueve, después de febrero, te sirven. Y serán los determinados por la UCICAM que se publicarán en su portal. 35. ¿Egresé en 2011 en la UPN? ¿Puedo participar para el proceso de admisión todavía? Sí, siempre y cuando cumplas con los requisitos de participación. 36. Estudié la licenciatura en educación secundaria modalidad virtual en la UPN. Sin embargo, no aparece en el profesiograma o perfiles de la CEP ni de la CEJ. ¿Qué puedo hacer para que la incorporen? 37. Deberá ser la solicitud a la autoridad educativa de la entidad federativa en virtud que la misma establece las áreas del conocimiento para cada nivel servicio en materia educativa. O sea, hay que pelearse con el estado y con la UCICAM estatal para que se incorporen las licenciaturas que no aparezcan en ese estado. 37. ¿Puedo participar en un estado diferente al mío? ¿Al registrar me pongo como estado el mío o en donde quiero concursar? 38. Cuando inicie el proceso de admisión, deberá seleccionar la entidad en donde desea participar. 38. ¿Pueden participar de otras instituciones que no sean escuelas normales o pedagógica con título en ingeniería? Sí, puede participar, siempre y cuando su licenciatura sea fin para algún nivel servicio o materia educativa de su interés. 39. ¿Qué puedo hacer si no tengo experiencia en el nivel educativo en el cual participaré? Yo, por ejemplo, tengo experiencia en bachillerato y secundaria y participaré en primaria. La experiencia docente debe ser en el nivel servicio o materia educativa. ¿Qué puedes hacer? Nada, no la presentes y no tendrás ese puntaje. 40. Si el primer año participé para ganar una plaza en Sinaloa, no me la gané, pero este año quiero aplicar para otro estado. ¿Cómo puedo hacer el proceso ahora? Una vez que se publiquen las convocatorias correspondientes, consulte la de su entidad de su interés y verifique que cumple con todos los requisitos. Usted podrá seleccionar la entidad que desea de su preferencia cuando haga ser la parte de la cita. Ahí vas a poder seleccionar el estado donde quieres participar. 41. Si tengo plaza definitiva en inglés primaria, ¿puedo concursar para plaza de secundaria inglés? Soy del proceso de conclusión 2021. Si puede participar, las listas nominales ordenadas de resultados se generan en niveles educativos diferentes. 42. ¿Los que somos egresados de generaciones pasadas, ¿podemos participar en esta convocatoria? Sí, siempre y cuando cumplas con los requisitos de participación. 43. ¿Dónde puedo consultar los perfiles? ¿Es obligatorio tener experiencia? En la convocatoria de su interés, una vez que ésta sea publicada, el 14 de febrero. No es obligatorio contar con experiencia docente, pero te da puntaje. Y 44. ¿Asesor pedagógico itinerante? ¿Va a contar como experiencia? No. La experiencia debe ser en el mismo nivel, servicio o materia educativa en el que desea participar. Bien, pues esas son las preguntas frecuentes que comparte la UCCAM de su pasado en vivo. Espero que hayan quedado la mayoría de las dudas resueltas. Resueltas. Si tú todavía tienes más preguntas, vuelvo al punto. Hoy, 8 de la noche, me conecto en vivo para resolver todas las dudas que tengan de los diferentes procesos. ¿Sale? Perfecto, pues denle like al video si les gustó la información. Les dejo de todas maneras el documento aquí abajo. Cuídense mucho, compartan la información. Y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye. Gracias. 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 Gracias.